Doctor Irvin Barrios Mójica, Procurador de Justicia del Estado, bienvenido a este Congreso Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. La Procuración de Justicia en un Estado de Derecho es fundamental para funcionamiento y garantía del mismo, además que teniendo un órgano eficiente para la Procuración de Justicia se le otorga legitimidad al Estado, fortalecimiento y credibilidad en nuestras instituciones. La Procuraduría de Justicia del Estado debe trabajar arduamente a fin de garantizarle al pueblo de Tamaulipas un Estado de Derecho donde se tenga la certeza de que quien violenta nuestras leyes serán castigados conforme a derecho, de que vivimos en un Estado donde impera el ejercicio y respeto de la ley.